la guerra, la guerra nunca cambia. Tienes que pedirle que te de trabajo y utilizar persuasión o algo así y ya te da un libro, te dice sobre el tema del libro y tienes que llevarlo a esa biblioteca pública también. Me parece raro porque mientras que iba haciendo misiones de los minumens y todas estas cuestiones, me he conseguido muchos de esos libros, de hecho hoy tengo cinco. Vamos a ver de qué trata esta misión y cuando ya esté cerca, ya saben, por la manera como lo estoy jugando yo, continúo la grabación. Ya estamos en la biblioteca, aunque aquí dice Altrines. ¿Será que se puede entrar por aquí también? ¿Cómo el subterráneo? Sí. A ver. Bueno, no sé, ya yo me metí por aquí. Con esto no lo voy a hacer nada, pero bueno, lo voy a distraer un rato. Vamos. Por si vienes. A ver, eh, ¿tú podrías hacer algo? El Vendiga. No quería esta arma, pero... En vista de... Bueno, ya no me metí por aquí, no importa. Pero vamos a revisar todo porque... En la de juguete... Por aquí hay una entrada. A estos supermutantes les gusta poner mucho... Jojo, mira lo que tiene este. Eh, ¿dónde está mi perro? Pregunta. Ah, ahí va. ¡Vamos! Coño, parece que está allá abajo. Me tiene... ¡Cuidado! Consegue más fuerza cuando mayor sea tu radiación. ¡Ay, esta vaina! O sea, ¿yo que mantengo mi radiación baja? Estoy fregado, pues. El 3 llegará a la plataforma. Dentro de minutos, por favor, aléjense de las vías. El 3 llegará a la plataforma. Dentro de minutos, por favor, aléjense de las vías. Quizás sea por ahí, pero bueno. Voy a seguir revisando. Piel de sanguinario. Eh, ok. Y ya. 2 estimulantes que no caen nada mal. ¿Qué tienes ahí? Mira, un coche. Estos son mis guardados. Coño, me hambre de paso. Ah, pero estaba crudo. Ah, aquí puedo. No sé si... Sí. Estos son mis guardados. Ahí, por favor. Pues, porque no lo es. Pero aquí, no se van a dejar de ser la misma zona. Sí. No sé si lo hambre. Iba a lo de la biblioteca, pero mira qué. Qué carajo. Bueno, de otra manera creo que llega hasta acá. Mira, aquí adentro hay un saco. Saco con... Con un papel valor que ya no vale nada. Silla. Ah, no tiene más nada aquí. Aparentemente. Eso, por acá. Aquí salimos, ¿no? Pero si hay un mutante... ¿Por qué están muertos? Ya no... No me preocupa. Alguien se me adelantó. Ah, por aquí se hace. Mira, ahí dice. Dice, biblioteca pública de Boston. Está cerrada, pero yo voy a entrar porque me da la gana. Que misión es misión. ¿Qué haría yo sin el Fallon? La verdad que este juego entretiene muchísimo. Mira, a ver. Granadas. Muchas trampas. Muchos mutantes muertos. Algo pasó aquí. Alguien se me adelantó. Así que... ¿Problema de seguridad aquí? ¿Qué dijo? ¿Problema de seguridad en la entrada? ¿De dónde? Ah, no. Ahí se están matando a descontra. Me imagino que son súper mutantes. O sea, hay robots. ¿Qué? 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 Un problema de seguridad en la entrada trasera. Se aconseja a visitantes y empleados que busquen cómics y permanezca en la entrada trasera. Escucho robots, me voy a sacar esta arma. A ver... Pero mientras que aquellos se cagan a tiro, yo aprovecho. A ver, aquí como que es la misión. Te damos la bienvenida en la máquina de recompensa. Aquí puedes devolver cualquier libro sin entregar que tengas a tu poder y gastar las fichas de devolución del libro. Que acumules con diversos y divertidos objetos. Epa, yo tengo cinco libros. Pero esta misión se activa en Google. Debo devolver libros sin entregar. Vamos a ver. Eh, no me deja. Así. Por cada libro que devuelvas recibirás cinco fichas de devolución del libro. Puedes usarlo para comprar premios en esta máquina. ¿Quieres devolverlo? ¿Quieres devolverlo? Libros sin entregar. Cinco quitados. Acaba con los supermutantes de la biblioteca. A ver, gastar. Aquí puedes gastar. Aquí puedes gastar fichas de devolución de libros en el premio que prefieras. Actualmente tiene 61 fichas. Ah, bien. Nave especial de juguete. Costos 14 fichas. Tijeras. Vara de medir. Vara de medir. Lupa. Jungles. En serio. Chatarra. No veo nada. Bueno. Cerro toda la misión. ¿Pero con quién están peleando? No veo a nadie en esta vaina. Esa ametralladora estaba disparándole algo aquí. ¿A quién estaba disparando? No hay nada. Sí, son unos benditos robos. Ah, pero estos mantienen el orden público. ¿Será que me atacan? El orden público. � Ok, todos los libros sin entregar, mira que hay otro Claro, es que por lo que veo también se te pueden activar los libros sin entregar agarrándolos por ahí Así que no necesariamente tiene que ser Pero te dan una mierda, es pura chatarra Yo no sé si esos robots me atacan a mí o qué carajo Yo, mientras Sigo buscando cosas acá En parte es chimbo que uno no los esté matando si no los robó Porque no estás aprovechando el beneficio de los puntos de experiencia Nada, dimos la vuelta Vamos a seguir por esta ala, mira, es grande, es bien grande Uy, esto es bien grande Oh, 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 me vio Estoy ya todo imbécil Mira tú, la cantidad de muertos que hay aquí Están robados, ¿cómo que son? Están todos muertos ahí Mira ¿Dónde estás, cabrón? No tu cara No, el botito fue por allá Ahí está, le hicieron verga ¿Viste? ¿Por qué eres tan imbécil? ¿Por qué se fue hasta ya? ¿Por qué se fue hasta ya? ¿Por qué se fue hasta ya? Sí, el El problema es que este modo Si este modo supervivencia tienes que jugarlo De esta manera Aprovechando las oportunidades Se te va a hacer muchísimo más lento El juego Pero Este Lo vas a disfrutar más Bueno, no sé Aún no tiene su manera de jugar De verdad que yo no me arrepiento De haber este La arena pesa mucho No me arrepiento de haber jugado esto En modo supervivencia Uno la pasa genial No, no, no Lo veas tranquilo Lo veas con calma Se lo apuro Vamos a ayudar al perro Antes que se largue Si no ayudas Si voy a te apreciar Unos necrófagos ¿Qué hago yo con un arma? Oigo algo ¿Dónde estás, cabrón? Ah, ya te vi Muestra tu cara Hay dos ahí Ah, tiene su perro Tiene la bestia El oído vuelve a jugármela Qué mal Mira No Ya va Esto hay que prepararlo bien El perro seguramente Se va a venir primero Así que sacamos la escopeta Hay que matar el perro primero ¿Qué te pasa? Lleva mucho peso Vamos a comernos Mutaciervo a la parrilla Que ha agarrado bastante Ay A ver Ok Aumenté más La capacidad Ahí hay otro A ver Lo que no quiero es que Albóndiga tenga mucho tiempo Herido Porque si no Se va a ir hasta Venga Ven, ven, ven Por el que tienes que venir Mientras que no venga el perro Todo está bien Porque el perro es el que me puede Explotar todas las minas No, tenés un ametrallador Esa fue la que hizo erga Esa fue la que hizo erga Al mundo Sí, pero es que te maté Tu jefe O hay otro O hay otro Voy a echar otro, güey Y necesitan El bombón Díganos Listo Problema de seguridad Neutralizado Los visitantes Pueden moverse Y prevenir Empleados Regresen a sus puestos De trabajo Mira Habían Dos ametralladoras aquí Nada más A ti se te ocurra Meterte en esta vaina A ver Que es lo que dice la misión Vuelve con Dicey Muy bien Es para que me lo entregó Bueno, yo voy a Capacidad de munición ilimitada Ya tengo una Que es la que tiene mira La célula Yo voy a ver Que más hay por acá Este No sé Seguiré grabando Lleva mucho peso Ya, ¿dónde está el perro? ¿Qué más que hay? Mira 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 Oye Pero tampoco Tampoco puede llevar mucho Así que Ahí está Ya se Ya se mamó Ya Y es más Estoy que le quito esto Esta Esta armadura Que él tiene Oye Porque Primero Lo estoy recargando De peso Segundo Esto no hace nada Porque mira Dice Daño cero Blindaje cero O sea Y aquí sería Uno Uno y uno Vamos a quitarle Estas vainas Vamos a darle Collar nada más De hecho Traté No sé si más adelante Igual tengo Otro por ahí Este Traté de 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 Mejorarle La armadura Y no No he conseguido La manera De Mejorarle La armadura Al 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 Mira Ahí está Ya le metí Algunas cosas más Por lo menos Está bien Sí Calmate A ver Qué más hay Por acá Hay una llave Ahí Registro De De Hiven Cada vez Es más difícil Pero hoy Hemos podido Hacernos Con algunos Libros Más Mientras Escaneaba Oí a Delen Decirle A Cheldi Que Deberíamos Comprimir Ya el Archivo Y largarnos De aquí Pensé Que Reventarle La puerta La Puta Cabeza Aunque No le culpo Por querer Largarse Esto lo leo Ahorita Le dije Que podían Marcharse Cuando quisieran Si esto Lo voy a leer Ahorita Yo igual Voy a seguir Dando vuelta Le voy a dar Control de torret Imagínate Vamos a darle Desactivar Igual si la veo Por ahí Está desactivada La voy a volar Ajá Pero ¿Quiénes eran estos? Bueno Ya no está Control de Protetron Activar Unidades No Todavía no Que dice Error Pero no Llave Sale Almacenamiento De la biblioteca Bueno La de ramp ¿Qué carajo? No me gusta Agarrar llaves Porque como Tengo Es aquí Ah Eran estos Dele Sí Y este Está bien Estaba en Estaba en Canzoncillos Melón Pastelitos Mira Aquí podemos Guardar ¿Qué vamos a Guardar? Un cabezón Cabezón De inteligencia Tu inteligencia Aumenta Permanentamente A uno Las carpetas Ah bien Hay un cabezón Aquí adentro Bueno Ya saben Tienen el cabezón Libros Sin entregar Libros Sin entregar Un montón De libros Sin entregar En el suelo Bien Yo voy a Seguir Buscando A ver Que consigo En toda Esta gran Biblioteca Y grabo Si ahí Consigo Algo Importante Aunque Yo creo Que conseguir El cabezón Con eso Con eso Vamos bien Pero veo Que hay Muchísimas Cosas Aquí Bien Bien No Interesante Si Yo voy a continuar Y si Veo algo Por ahí Logrado Yo voy a entregar Total Libros Sin entregar Gastar Fichas Revista Quilúrgica De Massachusetts Costo 50 Fichas Una Restante Vas a gastar Tus fichas Hay un ¿Cómo se llama? Dentro de la máquina Hay una revista Causa Tos de daño A las Extremidades De forma Permanente Bien La revista Bien Aquí ya no hay más Nada Yo ya di la vuelta A todo esto Si conseguí Muchos libros Y Eso Precisamente Eso Cambiándolos Me di cuenta Que estaba Lo de la revista Ahí Porque Oye Pura chatarra Libro de texto Quemado Hay varios Que dicen Sin entregar Bueno Yo creo que aquí No Aquí no termina De la misión Cierto Hay que llevársela Daisy En Good Neighbor Está cerca Bien Ya estamos En Good Neighbor Inicia Cierra el telón No sé Que es eso De cierre el telón Inicio Otra misión Ahorita Voy a entregar Esta Que dice Conocimiento Público Vuelve Con Daisy Me parece Una misión Muy sencilla A pesar De que En esta misión Uy Se pegó Unos lagazos Estás cargando Algo ahí Ok Este Me parece Una misión Muy sencilla A pesar De que En esta misión Había un cabezón Y una revista Creo que Hasta la de los Minutemen Ha sido Un poco Más difícil El mando En Good Neighbor Daisy ¿Has vuelto? ¿Qué tal en la biblioteca? ¿Te ocupaste De los supermutantes? Muy bueno Sí Excelente Créditos De la biblioteca Créditos De la biblioteca A ver Sarcamos Sí Aún no Según los ordenadores De la biblioteca Gané una especie De créditos Ah sí Lo recuerdo Solían pagar A los chavales Por recuperar Los viejos libros Atrasados Porque no había manera De que la gente Los devolviera Supongo que Si encuentras Más libros Conseguirás Más créditos Compra los premios Que queden En las máquinas Hablando de eso Parece que Has terminado El trabajo Gracias Por tu ayuda La biblioteca Merece Estar en paz Conocimiento público Y mira 508 De De Experiencia Wow Estos se volvieron locos A ver Vamos que tenemos Un poquito de hambre Esta no Tampoco Chuleta de desahueso Tengo que A ver A ver Uff Este sanguinario Me quitaría la No No me quites Epa Ah ya me lo quitó Me hizo comedos Bien Este Yo creo que la voy a dejar Hasta acá Esta misión Y voy a continuar Una Seguidamente Me queda Esta La curiosidad De esta Investiga la transmisión De radio Es una transmisión De radio De un hombre Llamado Red Rogaba Que alguien Rescatara De los Supermutantes Que lo tienen Prisionero En la torre Trinity Bien Vamos a hacer Esa Que esa creo Que está aquí Mismo Si Está por aquí Bien Yo voy a descansar Un poco Vamos a Anquilar una habitación Aquí Y Continuo Si buscas Treball